25 años de cárcel no los aguanta cualquiera yo tuve que soportarlos por mi maldita pobreza pero hoy doy gracias al cielo ya terminó mi sentencia en el penal de la loma por amor me procesaron por amar con todo el alma la hija de un rico ascendado por ser un simple plebeio se la llevo de mi lado 25 años se dice fácil amigo ahí nos vemos pronto compañeros cárcel por vida me dieron entrete un mal funcionario y un día me notificaron ay te busca un licenciado recoge tus pertenencias tu sentencia terminado el licenciado me dijo mi madre te esta esperando yo soy de los dos el hijo de aquel amor tan sagrado ya se murió el hombre rico que lo aparto de tu lado ya me voy ya me despido adiós penal de la loma hoy tengo esposa y un hijo que más le pido a la vida adiós penal de la loma alcaldía de la redota Baulipa m